Millonario yo nací, millonario me crié, millonario yo soy, y millonario morí, millones, 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 debajo de los colchones, millones, 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 tira los cuartos pa' arriba, millon, 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 millonario, no tengo la tabla y pinto cigarros, mucho dinero, grande y salario, tengo una caleta dentro del armario, los culos son de calendario, yo soy el que la mata a diario, tanto dinero que no sé qué hacer, pero ahora estoy pensando comprado en mi barrio, millon, 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 millonario, no tengo la tabla y pinto cigarros, millon, 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 millonario, tengo una caleta dentro del armario, millon, 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 millonario, no tengo la tabla y pinto cigarros, millon, 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 millonario, tengo una caleta dentro del armario, papaya, a mí no me saludes, que yo no quiero coro con ranas, ni con mujeres, chata bernura, y papaya. A mí no me saludes, que yo no quiero coro con granas, ni con mujeres, ya no me jodas. Millones, 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 millones. Papeletas pa' tú a menudo. Millones, 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 millones. Apeate del muerto y salta fuera. Millones, 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 millones. Con falacia, no. Millones, 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 millones. Tú tienes cuarto aqueosa. El cuarto que tengo no lo brinco un chivo. Una escalera de dinero donde yo vivo, bro. Si Trujillo estuviera vivo, le digo tú eres el jefe. Y me liquido. En el condón, en el rambo todos los días. Movie, yo sí me vivo la mía. Que tengo lo mío, tú no lo sabías. Es que es tan oscuro y yo estoy al día. Brillando como el sol, como el diamante. Ahora puse atrás lo que estaban alante. Ya no es lo mismo de antes. Estoy coronado y vivo como un gandí. Papaya, a mí no me saludes, que yo no quiero coro con ranas, ni con mujeres, ya cabezuras. Papaya, a mí no me saludes, que yo no quiero coro con ranas, ni con mujeres, ya cabezas. Júdame. Millones, 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 millones. Papeletas pa' tú a menudo. Millones, 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 millones. Aperate del muerto y sal pa' fuera. Millones, 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 millones. Con valencia no. Millones, 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 millones. Tú tienes cual paqueroso. Millonario yo nací. Millonario me crié. Millonario yo soy. Y millonario me crié. Millones, 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 millones. Pollo Design. Millones, 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 millones. Tira los cuartos pa' arriba. Millon, 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 millonario. No tengo la tabla y pinto sin ario. Millon, 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 millonario. Tengo una caleta dentro del armario. Millon, 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 millonario. No tengo la tabla y pinto sin ario. Millon, 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 millonario. Tengo una caleta dentro del armario. Y papaya. Papaya. A mí no me salude. Que yo no quiero coro con ranas, ni con mujeres, chatas, bermudas. Y papaya. Papaya. A mí no me salude. Que yo no quiero coro con ranas, ni con mujeres, chatas, bermudas. Esto no es un show Es una película Chael produciendo Químico ultra mega La verdadera vuelta a manzana Melón y piña que da Cherry BC One Con todo el Flow Record Lleva el promoción Millonario sin aceite maniga Pollo Design Lleva el promoción